Nunca me voy a olvidar que cuando se hizo mi madre yo vine acá a ver y yo la hice socia, nunca me voy a olvidar y le regalé eso para una acción, no me acuerdo si era una acción no sé cómo era la persona que la inscribí para el año, estaba feliz y quise empezar a jugar al golf con ella, Rodrigo jugaba al golf sé como ningún tramo, también empezaron acá pero bueno, después se fueron y yo no pude porque tengo problemas de sol no puedo salir y siempre este golf me encantó porque está tan tan verde siempre fue muy lindo, un poco el diálogo, muy diferente de todos los otros yo te voy a decir, todo lo que sea deporte, todo lo que sea dispersión dispersión sana, todo lo que sea tomar aire apreciar lo que es un pino, un árbol, una flor, un pájaro por más que a veces lo te lo te lo todo el mundo lo quiere matar pero ¿saben qué? son parte de esa naturaleza y todo lo que es poder estar afuera y poder correr atrás de una pelota de golf es gracia todos los días poder rezar y sobre todo el poder apreciar en ese club siempre hubo una cosa muy linda es esta hermandad que tienen construido ustedes no es fácil encontrar eso en los clubes siempre hay grandes tirones, tironeos y siempre por eso que muchas veces no me gustan tanto los clubes porque hay muchas envidias, muchos manejes por atrás y este club, no sé cómo han hecho, como si fuera un milagro siempre se han zapado de todo tuvieron momentos extremadamente difíciles y gracias a Dios, hoy, acá están y gracias a Dios, hoy, acá están